¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Yo en tu vida solamente fui un juego más Y todo aquello que juraste con mi amor lo olvidarás Como cada noche desperté pensando en vos Y en mi reloj las horas no terminan más Porque te vas Todas las promesas de mi amor serán contigo Lo olvidarás Lo olvidarás Y en una canción te lloraré igual que un niño Porque te vas Porque te vas Todas las promesas de mi amor serán contigo Lo olvidarás Lo olvidarás Y en una canción te lloraré igual que un niño Porque te vas Porque te vas Todas las promesas de mi amor serán contigo Lo olvidarás Lo olvidarás Y en una canción te lloraré igual que un niño Porque te vas Porque te vas Porque te vas Porque te vas Porque te vas